que el altísimo dios todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente que se está conectando en este momento a través de esta red social importantísima quiero compartir con ustedes un tema que es de suma importancia y que está relacionado con este nombre y con este color hablamos de la nación de Israel este día importantísimo porque en cuestión de minutos aquí en Texas va a ser las seis de la tarde a las seis de la tarde en el calendario hebreo comienza la fecha cinco del mes y ya que sería para mañana ya catorce de mayo hablemos de la historia de la historia de la restauración de la nación judía hace setenta y seis años pero antes compartamos este pasaje de la biblia dice así quien oyó cosas semejante quien vio tal cosa concebirá la tierra en un día y nacerá una nación en una sola vez pues en cuanto si uno estuvo de parto dio a luz a sus hijos y saía sesenta y seis ocho pero para ello remontémonos a la historia después de la batalla en masada cuando el imperio romano no consideró una victoria lo que pasó en masada sino lo consideró una derrota enfurecido el imperio romano quien era la primer potencia en aquel entonces y liderada por el emperador adriano de origen español toma la decisión en su furia como primer potencia de echar de su propia tierra al pueblo de israel y lanzarlo fuera de su tierra según adriano para que nadie se acordase más del pueblo de israel tomó la decisión en el año ciento treinta y cinco ciento treinta y seis de cambiar el nombre de la tierra de israel por tierra de palestina palabra que en ningún momento significa filisteo sino que es uno de los siete montes en actualidad que rodea roma palestina la idea de adriano era que al cabo de los siglos nadie se acordaría quién era israel y aquí a tierra sólo se acordarían de palestina el pueblo de israel fue regado entre todas las naciones del mundo fue perseguido con toda la furia entre las naciones gentiles e inclusive se enfrentó a los 500 años junto con los evangélicos a la persecución de la iglesia católica esa persecución conocida como la inquisición donde según la historia la iglesia católica en esos 500 años mató 60 millones de evangélicos persiguió con toda su furia el pueblo de israel después de haberse esparcido y sobrevivido prácticamente dos mil años el pueblo de israel el último personaje que vino con la idea malévola de desaparecer de la historia del pueblo de israel se llamó adolfo hitler quien desató la catástrofe de la segunda guerra mundial en su espíritu de odio antisemita ante el pueblo de israel hitler mató 6 millones de judíos en la forma más horrible y espantosa pero esa masacre del holocausto nazi dio lugar a que los sobrevivientes del pueblo de israel y en el resto de las nociones tomasen la decisión de regresar a la tierra de sus ancestros a la tierra de los padres de la biblia a la tierra del dios de este libro jehová de los ejércitos y ahí comienzan a reinstalarse en su tierra una tierra que estaba ocupado en su inmensa mayoría por árabes quienes por mandato británico les había se les había dado el nombre de árabes palestinos hasta que en 1947 en la recién fundada naciones unidas tres años después recuerden que nace en 1945 se hace la famosa partición esa es la palabra correcta en asamblea general de naciones unidas en esa partición naciones unidas el 29 de noviembre de 1947 hace una partición para dos estados uno judío palestino y que seis meses después david ben gurión la iba a declarar la nación de israel y el otro estado judío perdón árabe palestino los palestinos árabes en aquel momento no aceptaron ser parte de una nación que tuviera que convivir con el pueblo judío porque ellos los árabes palestinos adoraban a otro dios que no es el dios de la biblia y ellos no estaban dispuestos a convivir con otra nación que no adorase al dios de ellos así es que a partir de aquel momento los árabes palestinos se niegan a aceptar su estado palestino pero el 14 de mayo seis meses después de esa declaración de las naciones unidas a las seis de la tarde hora de jerusalén el entonces primer ministro david ben gurión hace la declaración de independencia simultáneamente mire que interesante porque tiene que ver también con isaías 49 donde dicen el versículo 22 y yo levantaré mi bandera en las naciones 6 de la tarde hora de jerusalén 10 de la mañana hora de nueva york mientras david ben gurión hacía la declaración de independencia del pueblo de israel con una palabra nace una nación junto a la tanad las sagradas escrituras así se declara la independencia mientras david ben gurión hacía la declaración de independencia una comisión diplomática judía en la sede de las naciones unidas izaba la bandera azul y blanco con la estrella de david para cumplir la profecía y levantaré mi bandera en las naciones solo un día después de su independencia se desata la guerra de los países árabes en unión de los árabes palestinos para desaparecer a israel del mapa después de un año a pesar de que solo tenía un día de independencia israel no después de un año después de varios meses siete meses los mismos árabes pidieron un alto al fuego y aceptaron que no podían derrotar a la nueva nación judía y así israel nace juntamente con la guerra en estos 76 años que se cumple este 14 de mayo 5 del mes y ya 76 años de una nación eminentemente joven que se ha levantado en el corazón del medio oriente en medio de poderosísimas naciones como arabia saudita como eminatos árabes como catar como dubai como argelia como siria como líbano como turquía todos ellos juntos son más de 124 millones israel en la actualidad solo son 8 millones israel es la nación más moderna de todo el medio oriente más súper tecnológica de todo el medio oriente no solo el medio oriente es la progenitura de la tecnología que hoy gozamos nosotros en las redes sociales porque no olviden que tres jóvenes judíos fueron los fundadores de las redes sociales youtube google y facebook fueron tres jóvenes judíos fueron fue en la nación judía donde nació el primer teléfono celular y fue en la nación judía en estos 76 años donde nació la primer computadora es en esa nación pequeñísima donde más del 24% de los premios nobel científicos y de medicina en la historia de los nobel pertenece a una sola nación pequeñita chiquita israel me recuerda las palabras del profeta sacarías cuando dice sucederá que cuando estuviste fuera de tu tierra las naciones quisieron hacer justicia contra ti pero no lo pudieron hacer y sucederá que cuando yo te traiga dice sacarías de nuevo a tu tierra serás de bendición para las naciones como ha sido bendición israel incluyendo para los propios árabes porque hay la tecnología de la medicina ese mismo tubo donde se puede ver el niño lo que hay dentro del vientre de una madre lo que hay en tu columna tus hernias todo es producto científico de israel cada vez que estés en un teléfono celular y cada vez que estés en las redes sociales debes de saber que dios ha usado a esa nación para que tú estés ahora en eso israel nunca ha querido vivir fuera de un vecino llamado palestina siempre lo invitó desde 1947 a convivir juntos como nación pero fue el pueblo árabe palestino quien se negó rotundamente a aceptar un estado palestino con un esloga que hasta hoy en día lo mantienen los terroristas de jamás no descansar hasta no ver a los judíos desaparecidos no lo han podido lograr en seis guerras guerras de independencia diez años después la segunda guerra la guerra de los seis días la guerra de Yom Kippur la guerra del Líbano y esta última del 7 de octubre en ninguna de ellas han podido ni lo podrán vencer porque dios está con esta nación en estos 76 años de independencia de israel en este momento difícil donde después de haber sufrido esa humillación, esa barbarie esos crímenes de lesa humanidad el 7 de octubre en lugar de naciones como Colombia como Chile como España como Bolivia de haberse unido para condenar a las bestias terroristas de jamás en nuestra América Latina más bien están amenazando a Israel con demandarlo ante la Haya por defenderse con todo y eso con todo ese espíritu de rechazo aún con las universidades de nuestros jóvenes y que vamos a ahondar con todas las cosas que están pasando en el mundo como lo que está pasando en Brasil en este momento con las profundas inundaciones en todo el mundo que de hecho este fin de semana que voy a estar en Jamaica en Nueva York que puedes buscar mayor información en nuestra página web bolaines.org voy a estar ahondando en profundidad este fin de semana que viene pero todo esto que por cierto voy a hablar en el mundo actual esta situación crítica que está pasando en el mundo porque que coincidencia los 5 continentes están teniendo inundaciones los 5 continentes coincidencia o es parte de ese espíritu de odio que se está levantando en las naciones contra el pueblo de Israel nos unimos en este 76 años de aniversario del pueblo de Israel los verdaderos cristianos digo verdaderos porque hay una multitud de cristianos uno no apoyen no se declaran abiertamente a favor de Israel primero porque tal vez les da miedo porque no quieren ir en contra de los antisemita lo cual se llamaría cobardía de hecho hay multitud de multitud de pastores en este momento que al igual que sucedió en el holocausto nazi guardaron silencio ni mencionan la palabra Israel aunque se les olvida que Jesús le dijo a la mujer samaritana hoy diríamos una mujer palestina Jesús le dijo no olvide que la salvación viene de Jerusalén de los judíos dijo más bien de los judíos y no olvide nuestros pastores que se niegan siquiera mencionar estos días la palabra Israel que el libro que están usando y el mesíaco de quien están viviendo su salario es judío por eso la palabra bendita del señor dice aquí en este momento difícil que está pasando Israel dice el profeta Isaías 54 15 si alguien conspirara contra ti lo hará sin mí el que contra ti conspirara delante de ti caerá en este momento en que parece que y peligroso para nuestros jóvenes por favor padre hablen con sus hijos estudiantes porque la gran calentura de los jóvenes es unirse a ese grupo antisemita y lanzar consignas de odio contra Israel mi respeto y mi aprecio para esta joven Eden Golán que con valentía con solo 20 años participó en este concierto de Euro News allí en Suiza y con todo el boicot que trataron de hacer incluyendo el propio jurado quien en su totalidad votó en contra de ella como es que salió en quinto lugar a pesar de que todo el jurado votó en contra de ella porque dice hoy está saliendo en todas las noticias que en las redes sociales fue la segunda más potada de todos los cantantes que participaron en ese evento de Euromiosis de Europa los propios miembros del jurado antisemita y con todo y esta esta joven de 20 años tuvo el valor valentía por eso fue recibida este domingo a su llegada en Jerusalén como una heroína ese es el pueblo de Israel esa es la nación después de 76 años de independencia esas palabras tengan muy en cuenta nuestros jóvenes ustedes pastores porque miren lo que dice la palabra de Dios porque maldeciré yo al que Dios no maldijo porque he de condenar al que Jehová no ha condenado número 23 8 esa es la respuesta sencilla porque te vas a unir tú a quien Dios no ha condenado porque vas a maldecir tú a quien Dios no ha maldecido unímonos como verdadero cristiano en estos momentos donde hay tanto odio que es parte de la profecía que la voy a predicar no solamente en el mundo sino también en vivo con imágenes allá en Jamaica este fin de semana en Nueva York porque se está cumpliendo en vivo esa profecía de Jesús y seréis aborrecidos por toda la gente cuando ustedes vean eso sepan que mi venida está cerca ese espíritu de rechazo de odio en el mundo contra el pueblo de Israel incluyendo el silencio de multitud de iglesias evangélicas como el holocausto nazi por eso sabemos que Cristo viene pronto una dos no importa quienes se levanten Israel seguirá siendo nación Israel seguirá siendo respaldado por Dios y este 14 de mayo nos unimos que coincide con el calendario lunar de Israel nos unimos todos los cristianos a la celebración de la independencia de una nación que nació en un tan solo día y solo 76 años es la nación más poderosa de todo el Medio Oriente 124 millones no lo han podido derrotar 22 naciones árabes no lo han podido derrotar y no lo van a hacer porque el altísimo Dios todopoderoso está con Israel Dios bendiga a Israel en este aniversario de independencia que Dios te bendiga a Israel Dios bendiga a Israel a Israel a Israel Gracias por ver el video.